Hoy quiero agradecer al pueblo y gobierno de El Salvador y en especialmente a su presidente, a Nayib Bukele, a los secretarios de salud, por este gran apoyo que nos están dando para nuestra población. Hoy, 34 mil hondureños y hondureñas se sienten agradecidos porque ustedes les están dando y garantizando la vida. Hoy le estamos metiendo un gol al COVID-19. Hoy nuestros lazos de hermandad se están estrechando cada día más y es por eso que como alcaldes representantes del municipalismo de nuestro país le rendimos un tributo a su pueblo porque no da el que más tiene sino que da el que tiene lo grande en su corazón. Quiero agradecer también al CONADER, al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos porque está aquí presente para ser veedor de las garantías constitucionales de cada uno de los seres humanos que nosotros representamos. Con eso le queremos decir al pueblo de El Salvador que nosotros vamos a manejar esta donación de una forma transparente, de una forma abierta y también vamos a tener la participación del Instituto de Acceso a la Información Pública donde nosotros vamos a estar subiendo las fichas epidemiológicas de cada uno de los ciudadanos que nosotros vamos a inmunizar en nuestros municipios.